El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, realizará este miércoles 30 de agosto en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí el octavo encuentro de divulgadores de la Red de Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación, que para esta edición se enfocará en el uso de la inteligencia artificial. El programa incluirá la conferencia Divulgación más Inteligencia Artificial es igual a Revolución Disruptiva y Reversible, que estará a cargo de Héctor Gerardo Pérez González, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente se presentará la videoconferencia Inteligencia Artificial Desafío Pedagógico 2023 por parte de Luis Alfredo Dorrego, coordinador del Club Escolar de Ciencias y Tecnologías, Los Libre Pensadores desde Buenos Aires, Argentina. La última actividad de este encuentro será el videotaller ChatGPT para la Divulgación en Red de Sociodigitales, a cargo de Silvia Elvira Abdala, responsable de Estrategias Digitales del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.